Atención Víctor Puntiel, no sé si está viendo el programa, Víctor Puntiel, atención Víctor Puntiel, por favor escríbeme, veo una información en las redes sociales sobre el padre Luciano que acaba de fallecer, quiero que me confirmen si eso es cierto, me siento tan engranojado, el padre Luciano es muy amigo de nuestra familia, y no sé verdad, me frené, quiero saber si en verdad es cierto que el padre Luciano acaba de fallecer, quiero que alguien me confirme, Víctor, que me diga, el padre Luciano fue párroco durante un tiempo de la iglesia Santa Rosa de Lima, una de mis iglesias, y fue un hombre muy sevicial, hizo muchos aportes a la juventud, aquí en San Francisco de Macorís, esa obra que se hacían en Semana Santa, esos Viernes Santos con ese coro que se creó, fue el padre Luciano, y estoy viendo que me informo, veo gente que sube en las redes, imágenes, entonces quiero saber, quiero confirmar, que me digan, si en verdad, el padre Luciano falleció, bueno, señores, me acaban de confirmar que el padre acababa de fallecer, nada, un hombre muy entregado a su iglesia, muy entregado a San Francisco de Macorís, hizo varios aportes aquí, el padre Alejandro, perdón, hasta me quedé de saber, porque es una persona que tiene un vínculo muy grande, con nosotros, y ahora mismo me acaban de mandar la nota de voz, que el padre Luciano ha fallecido, lamentamos a su familia, que sabemos que, y a todos los jóvenes que estuvimos con él, que fuimos parte, que yo no estuve muy tan de cerca como mis hermanas, pero mis hermanas y mi madre, y todos los que fueron parte del grupo de la Pastoral Juvenil, hoy lamentan la muerte del padre Luciano. Pasa sus gestos.